La Unidad Central de Auditoría Interna del Consejo de la Administración Provincial de la Habana realizó una auditoría especial en las direcciones municipales de finanzas y precios y servicios comunales de la Habana Vieja, a solicitud de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios y con la aprobación de la Presidenta del Consejo de la Administración Provincial de la Habana ante el incumplimiento de los aportes por concepto de superávit. La acción de control tuvo como objetivo evaluar la efectividad del registro, control, uso y destino final de los recursos financieros asignados en las cuentas bancarias distributivas municipal y provincial, así como verificar la ejecución del presupuesto asignado mediante las transferencias bancarias a la Dirección Municipal de Servicios Comunales durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y agosto del 2012. Durante la auditoría se comprobó la Comisión de Hechos Delictivos y de Corrupción por parte de directivos y trabajadores de las entidades involucradas que ocasionaron daños y pérdidas económicas al presupuesto del Estado por valor de 33.845.686 pesos, demostrando fisuras en el control y aseguramiento de los recursos presupuestarios. En el proceso se demostró responsabilidad en estos hechos al director, al técnico en gestión económica, al cajero y al jefe de fiscalización de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales, a la vez a la directora, vice-directora, subdirectora de presupuesto y tesorera de la Dirección de Finanzas y del exdirector de Tesorería de Cuenta Única de la UNAR, todos de la Administración Municipal de La Habana Vieja. Durante los interrogatorios, el técnico en gestión económica de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales de La Habana Vieja, principal acusado en este proceso, declaró. Yo empiezo a ver la posibilidad de empezar a hacer trampa. Nadie duda, todos los aspectos subjetivos y objetivos, Estados. Las verificaciones realizadas permiten identificar que los principales directivos, especialistas y trabajadores de la Dirección Municipal de Finanzas y Precios, puestos de acuerdo con el director y el técnico en gestión económica, transfirieron indebidamente efectivo de la Cuenta Bancaria Distributiva Municipal a la Cuenta Bancaria de Operaciones de Comunales por valores superiores al presupuesto aprobado, afectando los aportes al presupuesto provincial. El 2034 es el modelo que baja la provincia, o sea, el municipio de finanzas, lo baja y lo baja y esto lo voy a explicar. Baja y dice que tu presupuesto pasa de 8 millones a 9, o de 9 a 12, lo baja. Ese es el 2034. Solamente tenía que escanear el modelo, hacer un modelo nuevo, poner 24 millones y hacerlo llegar a finanzas municipales. No hicieron cartas ninguna y en conciliaciones que nosotros teníamos con ellos, ellos nos presentaron un 2034, que en su momento se supo que era falso, donde se le aumentaba el presupuesto para otras actividades que ellos debían hacer. Esto se hacía de la siguiente manera. Se ponía por transferencia todos los meses en otra área que se llamaba tesorería, donde lo firmaba la tesorera y la dirección de la entidad. Estas firmas tenían que ser esas porque eran las que estaban aprobadas por el banco. Entonces esas transferencias se iban, entonces todos los meses ellos presentaban una cifra que era la que se les debía poner de palabra, nunca fue con ningún documento. La compañera Marlene me dice que hay cosas que en el trabajo se hacen internas que si nadie lo dice, no se sabe. Que a ella le hacía falta que yo dejara un talonario vacío, pero firmado por mí, por el día que yo llegara tarde, no fuera a trabajar, salía el trabajo porque entonces se hacía las devoluciones y el cliente no se molestaba. Que eso no lo iba a saber nadie, que eso se iba a guardar bajo llave, ella, en su oficina y que no iba a haber ningún tipo de problema. Eso se convirtió en una costumbre. La Dirección Municipal de Servicios Comunales enmascara la apropiación del efectivo a partir de falsificar los estados de cuentas bancarios emite documentos oficiales al banco justificando el pago de una plantilla suplementaria inexistente así como manipula el registro contable realizado por el Centro de Gestión Contable en lo referido a recursos financieros y las extracciones de efectivos realizadas. Esta trampa era lo más fácil del mundo porque el banco o sea, el banco tiene el mecanismo de que el presupuesto o sea, el dinero líquido que él le entrega a uno es según lo que el director como tal mande allí en una firma. O sea, no es que el banco usted como empresa yo como empresa le mando una carta hasta ese momento que teníamos un presupuesto líquido de 15 mil pesos y había que mandarle una carta nada más que pidiéndole 497 mil pesos y con eso se resolvió el problema. Se puso esa carta fue el primer paso que dijo nosotros logramos que el director nuevo que entra o sea Eddie Marrero no firmara aquel papel yo tenía un grupo de papeles que como en todo el mundo estoy entendiendo seis meses sin director se los puse en una mesa o sea, es una cosa muy fácil es algo que cualquiera se da cuenta tú eres el director revisas se los puse en la mesa a las cinco menos cuarto el FES revisó todo lo que pudo y firmó todo lo que había o sea porque en el banco entregamos dos cartas desde esa primera vez ya él no había firmado las dos cartas lo único que había que hacer con aquellas cartas era ponerle simplemente lo que nosotros queríamos pusimos lo que hicimos o sea los 497 mil pesos como tal y lo entregamos el primer paso estaba nos quedamos tranquilos a ver si esto tenía algún mecanismo con la provincia o tenía algún mecanismo con la provincia de finanzas o tenía algún mecanismo con el poder popular esto no tenía ningún mecanismo pasaba pasado un mes dos meses nadie lo reclamó seguíamos sin que nadie viniera y eso estaba implantado en los bancos o sea que podríamos ir al banco y sacar de 15 mil porque era el tope que teníamos o sea era el salario que teníamos 12 mil 13 mil pero teníamos un tope de 15 mil pasamos automáticamente a poder sacar 497 mil pesos sin ver a nadie por arte y magia del Espíritu Santo ¿qué pasa aquí? este era el primer paso para llegar posteriormente yo tenía en mi en mi presupuesto 9 mil o sea no podía empezar con aquello porque indudablemente como todo el mundo entenderá no alcanzaría el presupuesto había que buscar un mecanismo en el cual aumentar ese presupuesto este presupuesto y todo esto que yo le estoy hablando es haciéndolo no a vivas voces pero sí con todo ahí y nadie se aceptó presupuesto municipalmente no veía lo que tesorería porque nosotros no nunca vimos tesorería junto con presupuesto pero tampoco lo vieron provincialmente que también llegaban las dos informaciones y nunca vieron de que había más gasto y en dinero puro era mucho mucho más dinero los cheques eran algo era una cosa más complicada pero como también la chequera tenías una chequera esta chequera daba cinco a seis cheques mensuales o sea aurora como tal tiene cinco o seis actividades que realizar en el municipio mensualmente yo lograba que Eddy me firmara cinco cheques y hacíamos cheques pero regresaba y le decía mira simplemente se me echó a perder uno o se me echaron a perder dos esto me fue dando un cúmulo de tener cheques firmados por mi director los cuales me permitían poner el dinero que yo quisiera siempre y cuando no se pasara de los cuatrocientos nueve y siete mil pesos y extraer el dinero yo y yo al banco hacía mi extracción de dinero y entonces el económico me daba dos cheques extraía el salario y el otro que me daba que era el contrato que tenía con un monumento ahí yo cogía el dinero de los trabajadores pagaba a mis trabajadores de mi entidad y el otro se lo daba interamente eso era cada 15 días un monto de cuatrocientos ochenta y pico mil pesos ochenta y cinco mil ochenta y nueve mil pesos esto lo estuvimos haciendo en el año dos mil diez todo el año todo lo que quedaba del año dos mil diez sin que nunca nadie 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 se le ocurriera de la provincia de finanzas o de la provincia de comunarios ir al banco y preguntar como funcionarios tienen esa posibilidad de el estado de disponibilidad no yo sacaba mi estado de disponibilidad sacaba del día que yo quisiera al día que quisiera para que se comprenda por ejemplo si yo sacaba el dinero de los cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos que fue una costumbre que fue lo que se nos hizo yo lo sacaba el día doce yo trataba de sacar mi estado de disponibilidad del primero al diez pasaban tres días iba y sacaba del quince al treinta esto me daba que cuando yo le entregaba el centro de gestión contable estaban las operaciones que yo había entregado por un sistema de facturación yo le había entregado cinco facturas y el banco le estaba diciendo que yo había pagado cinco facturas el acusado explicó que utilizó el dinero en la construcción y en la adquisición de disímiles equipos electrodomésticos y muebles para su vivienda que construyó de tres pisos y que asemeja un templo además invirtió en la reparación y ampliación de siete viviendas cinco en la capital del país entre las que se incluyen la de la subdirectora de presupuesto la vicedirectora de finanzas y la del cajero de la unidad presupuestada de servicios comunales de la Habana Vieja siendo este último su sobrino así como una vivienda en Matanzas y otra en Guantánamo la cocina estaba hecha y la tiraba bajo completo y la volvió a centenar a su lejos y eso que era lo que le puso y después de eso yo le dije que yo necesitaba que me dijera cuánto era lo que yo tenía que darle me dijo que eso después se hablaba y el después fue después después y realmente nunca me dijo que yo le diera nada y después la placa que existo en mi casa intermedia me dijo que mis hijos estaban creciendo y que necesitaban tener privacidad tener donde estar compré lavadora compré microwave compré cocina y cuando fuimos a comprar la cocina él fue el que me dijo yo te llevo y me faltaba no recuerdo si cien o si cien cincuenta pesos para la cocina y él me dio esa parte de lo que me faltaba yo tengo una casa en la zona vieja colonial enorme a la cual se arregló de placa intermedia con varios cuartos que se arreglaron dos baños me comprende que el gasto de este dinero fue bastante no lo puedo decir que es una bobería porque esta casa lleva bastante dinero su arreglo me comprende además varios beneficios que tuve de parte de él como mi tío como mi familia a mi casa se le fueron incorporados varios equipos electrodomésticos como splint televisor dividir equipo de música computadora todas esas cosas además existió un carro que él me lo dio para que yo lo manejara además declaró manejar grandes sumas de dinero por dos años alquiló permanentemente autos rentados en agencias de turismo con un gasto registrado de 54 mil 742 pesos convertibles y se hospedó en varios hoteles en Barabero yo alquilaba Citroën Sonata 2010 Hyundai de 9 Plaza porque no podía andar en un ato ya andar en un ato quitaba categoría y esto hay que entenderlo cada vez que él alquilaba un carro de turismo me ponía como segundo el chofer y fui yo en dos ocasiones a Barabero uno de estos hoteles fue Brisis Vallacosta si, si me hospedé en hoteles por ejemplo como como la Antilla me hospedé dos veces dos veces en la Antilla con la familia también le regaló 14 mil pesos convertible al director de la unidad presupuestada de servicios comunales de la Habana Vieja para la compra de un auto y una embarcación hechos como este lamentablemente no son aislados en nuestro país ocurren entre múltiples causas por fisuras en la administración pública y por la presencia de personas inescrupulosas y oportunistas que creyéndose impunes viven apropiándose del presupuesto estatal como se demuestra en este caso Principales causas y condiciones Violación de la política de cuadros en cuanto a la selección preparación y evaluación del desempeño Deterioro de valores éticos y morales de los implicados por la violación de los compromisos contraídos al asumir los cargos en aras de obtener beneficios personales sobre la base del engaño el soborno y la deslealtad Rendiciones de cuentas a la Asamblea Municipal poco objetivas propiciadas por la falta de análisis de la información disponible como consecuencia del incumplimiento de la ley del presupuesto y los procesos de control sobre su ejecución y liquidación Promover o permitir relaciones de familiaridad que afectan la contrapartida No delimitación y actualización de las funciones y atribuciones sobre el personal que interviene en los diferentes procesos de control al no establecerse la adecuada contrapartida o incumplirla Falta de integración supervisión y control sobre el proceso de extracción y pago del efectivo por concepto de salarios Inobservancia de las normas y procedimientos establecidos para las actividades del presupuesto y tesorería Aún no se comprende a cabalidad por algunos directivos la importancia del control interno administrativo y contable que conlleva a la inefectividad de los planes de prevención de riesgos La clave de la corrupción es simple y llanamente que yo me acerco a ti te hago favores porque tienes la inmensa necesidad la tremenda necesidad que tiene todo el mundo y yo ahora mismo empiezo por traerte la merienda empiezo mañana por invitarte a almorzar empiezo pasado y cuando te has dado cuenta estás totalmente comprometido con mayor sin más acá y sin decirte nada En el proceso se demostró un alto nivel de vida de los encartados ocupándose entre otros bienes tres autos particulares y un auto tour una embarcación seis split y cinco aires acondicionados de ventana cuatro freezer y tres refrigeradores cuatro televisores plasmas cuatro cocinas de gas tres lavadoras once colchones de esponjas mil quinientos noventa y nueve pesos convertibles mil quinientos setenta y dos pesos así como varias prendas de oro materiales de la construcción como cemento losas de mármol tejas coloniales áridos pinturas entre otros para la transportación de los bienes ocupados al encartado principal fue necesario la utilización de tres camiones a pesar de no estar concluido el proceso penal los hechos aquí narrados ilustran el actuar corrupto de un grupo de directivos y trabajadores que utilizando diversos mecanismos económicos y financieros de manera fraudulenta impunemente malversaron los bienes y recursos del estado sobre esa negligencia incumplimiento el deber de ignorancia etcétera de cuadros dirigentes administrativos en una buena parte y se está demostrando es también el manto con el que se cubren todos los desvíos y los robos que no son de cientos ni de miles ni de simples millones sino de cientos de millones de pesos y y y y y y y